Definitivamente, esto está tirado al coño Tranquilo y voy a rentar un libro, perdón, si parece yo Platanito, espagueti, esa cosa, esa cosa, juguito y bien hotel ¡Ale! La pastilla ya se rompió, mano No, pues si me traes otra ahora, esa ya no sirve Mira, ya pusimos también nuestro parque, vengan a visitarnos Bueno muchachos, este, voy a ir a un antro con unos amigos Porque, el problema es que está muy lejos de aquí, entonces hicimos como ronda Entonces, los amigos van a llegar aquí a la casa, que es la más cerca de allá Los dejan aquí, los papás de una amiga vienen a la casa Y pues de aquí nos llevan al antro Y pues mi papá dan por nosotros, podemos poner heladito ahorita Como es que hace mi abuela, yo pues tranquilo Estoy no muerto No crecen mis ojos Estoy cansadísima Bien, ya prendió todo Pero no me gusta, a veces dejan como que nada más un cacho aquí Aquí nada más de carbón, pero me gusta que como que quede toda la parrilla llena Aquí está el aceite Aceite, carne Es difícil de tener toda la parrilla, entonces ya puedes poner más hamburguesas Acá hay más, pero hasta acá vamos, somos 5 Los patrones allá esperando Señores, sí señoritas Soy adicto a este juego Ah, no enfocaré a esta porcaría Veanme dos ¿Por qué la cámara está...? Vean, ahí sí me pueden ver No No enfoqué la cámara, hasta ahí está la distancia es donde está enfocando ¿Vas atrás? No enfoca nada Definitivamente esto está tirado al coño Ahí más o menos A golpes funciona esto Señores, la cosa esta no está sirviendo, así es que la voy a dejar Este simple a toda la noche a ver si de casualidad ¿Le pasa algo? Si no, no sé qué va a hacer Señores, la cosa esta no sirve La va a tener que llevar una Sony No sé qué va a hacer con los vlogs El zoom no sirve, el zoom no sirve Vean muchachos Va a ser empacada Para llevarla Al centro de servicio Hola chicos Estoy grabando con la cámara De mi primer vlog Me van a vencer Pero por eso la calidad no está buena Vengo con Lau Ya venimos aquí Esto está parado Viene con Lau para... A ver y ahí está mamá Entonces... Subimos Pero la cámara Me entregan en dos semanas Para... bueno en dos días pero Nos dicen Que tuvo... En dos días me dicen que tuvimos la cámara yo estoy grabando con esta me dieron tu memoria y le dieron mi memoria vengo caminando no hubo entrenamiento no se porque no había nadie bueno, limpiado, la regreso pero no hay coche me vine caminando todo me vengo caminando yo estoy muy trailando entonces voy corriendo junto con el antro y su musiquita ya estoy a sigo en estos gigantes no estoy muerto ya no puedo saturamos el internet a cada rato porque André está en la compu yo soy en la compu y en la ipad Lau está en la compu y en la ipad Lau ya ya se nos ven reseteando todo esto se pone super lento pero yo extrañaba esto de venir al con esta cámara como no puedo voltear la pantallita no se si estoy grabando tengo que voltear o poner un espejito que estoy grabando este no se como extrañaba venir al gimnasio y hacer ejercicio saben toda la vida o no toda la vida la mayor parte de mi vida era como Thanksgiving estos tipos celebran algo que o sea según yo los gringos era como estos que están celebrando algo que ni siquiera o sea los indios la gente vino matar a los indios y estuviste celebrando que que están cenando y cuando los hayan matado es como que estúpido o sea se ve como la se ve como estúpida así como ah que estúpides pero en el fondo nota que vi el de el video de Bretton y hablaba de de estar dar gracias de las cosas y creo que en realidad si tiene ojo la historia no es la indicada o no se de acuerdo con la historia pero el significado de la festividad se me hace muy no se muy bueno aunque sería un día para dar gracias de las cosas que tienes y no se o sea gracias a todos en serio por por estar conmigo gracias a todos los que conozco a todas las personas cercanas a mi y quiero dar gracias por todo entonces al final creo que la festividad si tiene un buen sentido y no es tan mala como ojo la historia como dije no es la óptima pero el significado es muy bueno entonces gracias y voy a un digamos un antro podría ser y ya me voy y estoy cansado pero no importa la fiesta tiene que seguir ok no nos dijeron aquí no pueden pasar aquí no nos dijeron no pueden pasar a mí a ti a TANIA 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 hola hola es video mensa es video es video es el lugar la guada ya se va está está a gusto el lugar me va llegando estoy muy bien todo muy lauca la verdad una botella pedimos una botella y eran más cuatro personas entonces se puso muy cañón un beso a tu boca y dejas de creer que soy por la cosa igual y te explico igual y te explico la tupo y tupo las la tupo y la tupo y y yo la tupo y Gracias por ver el video.